1, 2, 3 Buenas tardes queridos amigos Vamos con esta cancion El Ropero Que suena el requinto maestro Lo que guardo y conservo con cariño Es un libro que adenino Que yo de profesor Un juguete que tengo en el ropero De las cartas que me hablan de tu amor Un juguete que tengo en el ropero De las cartas que me hablan de tu amor Y la carta número 3 Yo la espero como lo ves Además yo sé que no la mandarás Tu recuerdo me haces soñar Y mejor te voy a despertar Y que seas feliz ¿Dónde estás? ¡Oye, mío! ¡Cuánto es el fin de este reglito! ¡Y alcanza! La primera me dice que me quieres Que si mi amor te duele Que te amas tanta masión La segunda me dice que me quieres Porque mi Dios solo es un corazón La primera me dice que me quieres Porque mi Dios solo es un corazón Y la carta número 3 Yo la espero como lo ves Y más que sé que no la mandarás Tu recuerdo me haces soñar Y mejor te voy a despertar Digo que seas feliz ¿Dónde estás? ¡Vamos, Dios! Y la carta número 3 Yo la espero como lo ves Y más que sé que no la mandarás Tu recuerdo me haces soñar Y mejor te voy a despertar Y que seas feliz ¿Dónde estás? ¡Oye, Dios! ¡Oye, mío! ¡Oye, mío! ¡Oye, mío! ¡Oye, mío! ¡Oye, mío! ¡Oh, mío! ¡Ahí les quedó esta cosa! ¡Gracias, maestros! A todos ustedes, bendiciones ¡Dios les bendiga siempre!